Un niño de 5 años resultó con quemaduras de segundo grado luego de que un globo de helio estallara después de hacer contacto con una vela volcánica, incidente ocurrido este fin de semana en el norte de Valledupar. El lamentable caso se presentó este domingo en el barrio Santa Clara en Valledupar. La alegría que se vivía en una fiesta se convirtió en tristeza después de que un menor de 5 años sufriera quemaduras en su rostro, ya que un globo de helio estalló al hacer contacto con una chispa de una vela volcánica, las cuales se utilizan para celebrar cumpleaños. A raíz de las quemaduras de segundo grado, el menor tuvo que ser trasladado hasta la clínica de alta complejidad del Caribe, en donde es atendido por los galenos de turno. La madre del menor, en comunicación con RPT Noticias, aseguró en medio de la tristeza que este tipo de implementos con los que se celebran los cumpleaños deben ser socializados para utilizarlos de la mejor manera y así evitar precisamente que se presenten casos como el que vivió su hijo. El menor permanece bajo el cuidado médico, producto de las quemaduras de segundo grado que sufren su rostro.